que no se puede llevar a cabo. Esperamos que entiendan que la exposición hecha por el señor representante de la Federación Inglesa, midiendo la diferencia de cultura, midiendo un montón de cosas, entiendan de una vez por todas que las leyes tienen que ser para cumplirlas, y no que entran por un lado y salgan por el otro. Pero, ¿quién las hace cumplir concretamente? Porque, o sea, el gobierno, usted como autoridad del AFA, si esto le pone un fin a los barras bravas, si esto no ponemos un fin a las barras bravas, van a seguir actuando, grandonado. ¿Y cómo lo voy a poner yo si no soy autoridad? Si yo fuera autoridad, lo pondría a poner. Yo le dije que te invito. No vamos a juntar, si quiere decir. Te invito para que vos te hagas cargo. No, no hacerme cargo, no. Es colaborar. Así salimos. Porque el presidente, es una vergüenza que un presidente de un club tenga que dejar el club. Es la primera vez. No, pero si seguimos así, si queremos combatir realmente esto... La conocen mejor ustedes que nadie. Pero ustedes la conocen. Mejor es que nadie. ¿Y qué tiene que ver la autoridad del AFA con la... Ustedes son... No sé, son parte total. Ustedes son... Ustedes son los caretantes. ¿Qué opinión les merece con lo que pasó con el presidente de los Andes? ¿Qué opinión les merece? ¿Cómo? Lamentable. Los que se van a quedar sin dirigentes, eso es lo que tendrían que hacer. Y después ir ustedes a la dirigencia. ¿Cuál es el camino a seguir entonces? Sí, el camino. La voluntad de muchos.